Y es precisamente lo que quiero hablar en esta mañana, este es el primer mensaje de este año, el propósito del tiempo. Todo tiene un propósito y el tiempo tiene un propósito. Y si logramos entender cuál es el propósito del tiempo, podemos lograr muchas cosas que Dios tiene destinadas para nosotros. Quiero comenzar diciendo que toda nuestra vida transcurre en el tiempo. Desde que nacemos, el tiempo es un factor donde nuestro existir y propósito por el cual nacimos se manifiesta. Se mide en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, décadas. Cada etapa de nuestra vida sucede en el tiempo. Y a veces no estamos muy conscientes de eso. El tiempo empieza a correr desde que somos concebidos y al nacer nos acompaña durante toda nuestra vida. Cuando somos bebés, pues no nos acordamos mucho de eso. Nuestras necesidades son suplidas porque ahí están nuestros familiares, mamá y papá, supliendo todas nuestras necesidades. ¿Verdad? Pero después empieza una etapa donde ese bebé comienza a caminar, comienza a despertar y descubrir un mundo. Después ese bebé se convierte en un niño con el transcurrir de los años. ¿Verdad? Al siguiente año de nacido, los dos años, tres años, comienza a ver otras cosas de diferente manera y nos damos cuenta del milagro de la vida. ¿Verdad? Y entonces nuestros niños crecen y todo lo que van tomando del entorno familiar, de lo que les enseñamos o de lo que ellos están viendo, es lo que va definiendo su identidad. Es lo que va definiendo sus fundamentos para enfrentar la vida. Y después son adolescentes y de repente muchos papás no entienden esa etapa de la adolescencia en sus hijos. Luego se convierten ellos en jóvenes y todos hemos pasado por esas etapas hasta convertirnos en adultos. Y cuando somos adultos estamos de cara a formar ya una siguiente generación, ¿verdad? Una familia, en fin, un patrimonio. Y luego llegamos a la vida más avanzada que es la edad de adultos mayores. Y ahí hay un cúmulo de sabiduría, hay un cúmulo de situaciones que hemos vivido y que pueden beneficiar a las siguientes generaciones. Todo en esencia sucede en el tiempo. Nuestra vida transcurre en el tiempo. Y es por eso que Dios quiere que entendamos el tiempo y podamos ver propósito en cada día. Tú sabes que cada día iglesia tiene un propósito. Desde que abres tus ojos y despiertas. El propósito no es que cumplas con tus obligaciones de cada día, aunque hay que hacerlo. Pero el propósito es que crezcamos cada día, que entendamos el tiempo que estamos viviendo. En realidad el tiempo tiene un propósito. Manifestar los proyectos de Dios, sus diseños, sus sueños, sus planes vienen a ser una realidad en nuestra vida a través de nuestro tiempo, en el transcurrir de nuestro tiempo. Dios nos dio la posibilidad de tener tiempo a cada uno de nosotros. Cuando alguien enferma o cuando alguien ya está en muy avanzada edad, puede pensar no es lo mismo un joven de 15 años que un joven o una persona de 95 años. Piensan diferente. La persona de 95 años piensa ya no tengo mucho tiempo. Pero la clave no es si tienes mucho tiempo o no. La clave es cómo estás utilizando tu tiempo. Porque puede ser esa persona de 95 años que tal vez vaya a vivir 5 años más o 10 años más, pero esté pensando cuando los voy a ser redituables. Me explico. Y esa persona de 15 años no está pensando realmente en el tiempo. Está pensando en vivir nada más y sacar el mejor provecho de lo que necesita. Pero el propósito del tiempo es para realizar nuestro destino planeado en Dios. Ese es el propósito del tiempo. Toda nuestra vida transcurre en el tiempo y necesitamos estar conscientes del tiempo para aprovecharlo y para vivirlo correctamente. Acompáñame a la escritura y vamos a las cartas de Pablo en la carta a los Efesios, el capítulo 5. Voy a leer del verso 15 al 17 de la nueva traducción viviente. Dice el verso 15. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Todos los sabios sabios digan amén. Verso 16. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Y verso 17 dice no actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que haga. Qué tremenda lección nos está dando aquí Pablo. Dice tengan cuidado de cómo viven. ¿Cuántos tienen cuidado de cómo viven? No vivan como necios, sino como sabios. Un necio es aquel que vive con base en lo que cree que es conveniente. Muchas veces es supliendo sus necesidades más profundas, supliendo unas necesidades que vienen de un egoísmo, que quiere suplir nada más su ego o su egoísmo y se vuelven necios sin tomar en cuenta a Dios. Ser un necio quiere decir aquel que no toma en cuenta a Dios, aquel que no toma en cuenta su palabra, aquel que no está consciente de sus principios y no vive con base en ellos. O vivir como sabio y vivir sabiamente quiere decir que haces lo correcto con base en los principios del reino de Dios. Si tú haces eso, entonces estás teniendo cuidado de cómo vives. Dice también saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. En este tiempo que se escribió esta carta, había una persecución impresionante sobre los cristianos. No había una estabilidad social, eran perseguidos y por eso le llama estos días malos. Hoy estamos viviendo días que las personas pueden decir son días malos, hay que cuidarse, hay que protegerse, la pandemia no se ha controlado y todo lo que trajo como consecuencia la pandemia a la sociedad. Pero dice saquen el mayor provecho de cada oportunidad. Quiere decir Pablo que en los días malos hay oportunidades de sacar provecho. ¿Cómo vas a sacar provecho? Viviendo como sabio. ¿Y cómo vas a vivir sabiamente? Viviendo con base en sus principios, en sus fundamentos, en sus valores, en los valores del reino. Por eso dice no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Por eso cada día tiene un propósito. El tiempo tiene su propósito para que se manifieste lo que Dios diseñó en nosotros. Cuando tú no entiendes el tiempo que tiene un propósito, tú no entiendes que el tiempo tiene un propósito, tú desperdicias el tiempo. Y esto realmente es una gran tragedia porque todo tu potencial y tus capacidades no se van a manifestar si no sabes aprovechar el tiempo. Los malos hábitos, las creencias equivocadas, los muchos distractores de la vida nos desenfocan de poder aprovechar el tiempo. Y la única manera de ser efectivos cada día radica en entender el propósito de nuestras vidas. Enfocarnos cada día en caminar y entender la voluntad de Dios. Y por eso estamos aquí reunidos. Y por eso Dios puso este mensaje iniciando el año. Porque Dios nos está retando cómo vamos a invertir nuestro tiempo. En qué lo vamos a usar. Y si no tienes muy claro, yo te doy una recomendación y una instrucción. Lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos en entender a Dios y crecer en el conocimiento de Dios. Relacionarnos mejor con Él. Y la iglesia tiene esa función de enseñarte cómo te puedes acercar más a Dios. Cómo puedes entender sus principios, sus fundamentos, la revelación que viene a tu vida y ponerla en práctica. Entonces descubrirás el propósito de tu vida. Al entender a Dios y su propósito para nosotros, comenzamos a caminar como sabios. Vamos a otra escritura. Acompáñame a la Biblia. Eclesiastes 3.1. Voy a leer la versión Reina Valera 60. Este capítulo y todo este libro de Eclesiastes lo escribió un hombre muy sabio que le pidió sabiduría a Dios para dirigir a su pueblo. Fue un gran líder. Fue un rey de Israel. El rey Salomón. Y él escribe estas palabras impresionantes en un versículo tan pequeño, pero de mucha profundidad. Dice aquí, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Y comenzamos esta enseñanza hablando de las diferentes etapas de la vida, desde bebés hasta adultos mayores. Son diferentes etapas de la vida y si tú no estás consciente la etapa que estás viviendo y cómo debes de invertir tu tiempo, entonces muchas cosas van a fracasar. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Qué es lo que se requiere en su etapa, en el momento que cada uno de nosotros está viviendo. La clave está en entender que el tiempo nos da oportunidades y aprovecharlas. La administración efectiva de nuestro tiempo es la clave. Identificar lo importante, lo que es prioritario de lo demás. Muchas cosas pueden surgir para distraernos y que se conviertan en cosas urgentes. Normalmente algo urgente es el resultado de algo que no hice a tiempo, de algo que no me di cuenta para hacerlo a tiempo. Entonces como lo dejé pendiente, ahora se convierte en algo urgente y el tiempo se convierte en mi contra. Porque aparte de lo que no hice, lo tengo que hacer ahora, tengo que hacer lo que se está manifestando ahora en mi vida. Pero yo quiero decirte algo, iglesia. Dios tiene algo planeado para cada momento, para cada etapa de nuestra vida. Y es por eso que para Dios es muy importante el tiempo. Estamos comenzando un año nuevo y una década nueva. Yo pregunto, iglesia, ¿cómo piensas vivirla? ¿Qué imagen tienes de este año? ¿En dónde te encuentras de aquí a diciembre? ¿En dónde te encuentras en los próximos cinco años? ¿En dónde te ves en los próximos diez años? ¿Qué imagen tienes de los próximos años acerca de ti? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Qué resultados quieres tener en cuanto a tu economía? ¿En cuanto a tu salud? ¿En cuanto a tu familia? ¿En cuanto a tu relación con Dios? ¿En cuanto al llamado que Dios te haga? ¿Tus talentos? ¿Tus habilidades? ¿Tú te ves ya poniéndolas en práctica, bendiciendo a muchas personas, ayudando a una sociedad con tus talentos y habilidades? ¿Cómo te ves? ¿Cómo lo vas a poder lograr? Necesitamos conocer a Dios. Y tú puedes decidir hoy si vas a recibir lo que Dios tiene para ti cada día y lo vas a llevar a la práctica. Porque mira, desde el principio, acompáñame a Génesis capítulo 1, verso 28. La nueva traducción viviente es la que voy a leer. Y desde el principio nos mostró Dios sus planes. Dice aquí, luego Dios los bendijo. En este contexto, te quiero aclarar algo, Dios acaba de crear a los primeros seres humanos, a Dan y Eva. Y luego dice el verso 28, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Así que el diseño original en el ser humano fue para ser fructíferos o productivos y multiplicarse sobre la tierra y cuidar toda la creación. Cuando dice gobiernen, habla de cuídala, administrala, protégela. Eso quiere decir gobernar, cuidar, administrar y proteger. Cuida toda la creación. Todos los demás seres vivos funcionan con base en su naturaleza y su diseño, pero el hombre fue puesto por encima de esa creación para cuidarla, protegerla. Pero hay un llamado porque mira, desde el principio Dios le dio sentido a la vida de los seres humanos. Fuimos diseñados para ser productivos, para ser de influencia, para multiplicarnos en las siguientes generaciones, dominar sobre la creación, cuidarla, protegerla, hacerla productiva. Por eso lo que tú haces, lo que tú haces con tu tiempo es el reflejo de lo que tú crees en tu corazón. Es el reflejo de tu identidad. ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo? Porque hay dos formas de usar el tiempo. O lo inviertes y ahí vas a ganar, o lo gastas y ahí vas a perder. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué te estás preparando para el futuro? ¿Cómo vas a invertir tu tiempo? ¿Cómo sabes en qué invertir tu tiempo? Analizando este tema que Dios me estaba enseñando, yo entendía que hay personas que tienen las mismas 24 horas del día que nosotros. Hay personas que con 24 horas que tienen de cada día construyen grandes compañías, cambian su entorno, lo influyen, dirigen naciones, se convierten en grandes líderes. Hay empresarios prominentes, como el de la imagen que estás viendo. Invierten las 24 horas de su día en cosas productivas y siempre están pensando en expanderse, pero también están pensando en cómo beneficiar a la sociedad. Y hacen fundaciones y establecen asociaciones y fundaciones para ayudar a la sociedad. Y su mente todo el tiempo está creando, no sólo ganar dinero. ¿Sabes? Yo me sorprendí cuando hablé con empresarios. Ellos no piensan en ganar dinero. Ellos piensan en cómo ser productivos. Ellos piensan cómo hacer que algo crezca. Ellos piensan en términos de beneficiar a una sociedad con los servicios y los productos que venden. Entonces, toda su creatividad comienza a funcionar las 24 horas del día. Personas que con 24 horas del día se vuelven relevantes, dejan un legado, trascienden a su tiempo, siguen estando aunque ya no estén, aunque ya termine su tiempo, su ciclo de vida aquí, dejan un legado que siguen las siguientes generaciones y son recordados por muchos años. Todos tenemos las mismas 24 horas de cada día. Cuando alguien dice, no tengo tiempo, está diciendo, no sé administrar bien mi tiempo. Todos tenemos las mismas 24 horas. Aquel que usa su vida para vivir como quiere y despilfarra todo su tiempo y llega a una edad donde ya no puede avanzar más porque ya su salud está afectada y ya no puede trabajar en cualquier lado y tiene que irla pasando. O aquel que invirtió su tiempo en prepararse, en desarrollar su creatividad, en invertir su tiempo. Todos tenemos 24 horas. No hay nadie que tenga más tiempo ni menos tiempo. La clave está en cómo vas a administrar tu tiempo, cómo te vas a enfocar, cómo vas a invertirlo. ¿Sabes? Cuando alguien dice, no tengo tiempo, está diciendo, no sé enfocarme en lo que es prioritario de cada día y desgasto mis fuerzas y mi talento en otras cosas. Porque lo que tú haces con tu tiempo va a determinar tu futuro. Lo que hoy tú estás haciendo, si tú hoy estás tomando notas de esta enseñanza tan sencilla, pero tan profunda, que te hace llevar a ti a tomar decisiones y decir, voy a invertir mi tiempo en los discipulados, en las reuniones de grupos de amistad. Voy a aprender todo lo que tengo que aprender acerca de los principios. Voy a estar cerca del liderazgo. Voy a estar cerca de los que me pueden enseñar. Si tú decides invertir tu tiempo en eso y luego ponerlo en práctica, esas notas que tú estás tomando en cuadernos o en tu computadora van a rendir fruto. Estás invirtiendo bien tu tiempo. Pero si no sabes administrar tu tiempo, te vas a preocupar, te vas a estresar, te vas a enojar, tu vida será siempre complicada, tendrás problemas para ser productivo y el tiempo se va a convertir en tu enemigo. Hay personas que se ponen tristes porque no supieron invertir su tiempo en una relación, no supieron invertir su tiempo con las relaciones en las personas. Entonces terminó esa relación y se pusieron tristes, se deprimieron, se desanimaron. Hay personas que se enojaron, hay personas que están muy enojadas porque están viviendo escasez y ellos piensan, no debería de estar viviendo eso. ¿Acaso que Dios no me puede bendecir? ¿Acaso que no soy hija de Dios, hijo de Dios, que me pueda dar prosperidad? Pero no es eso. Dios quiere prosperarte, pero la única manera de prosperar es entendiendo sus principios, sus fundamentos e utilizarlos en el tiempo, en nuestra vida. Hay otro hombre en la Biblia llamado David, rey de Israel también, que él reconocía delante de Dios que era importante que Dios le diera sabiduría y que le enseñara cada día. En el Salmo 90, verso 12, la versión que voy a leer es la nueva versión internacional. Dice, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. ¿Qué es esa frase de enséñanos a contar bien nuestros días? Haznos conscientes de las decisiones que estamos tomando cada día. Permíteme tener una visión clara del por qué voy a hacer esto en la mañana, para qué voy a hacer esto, en qué me tengo que preparar, qué decisiones debo de tomar, en dónde estoy haciendo lo correcto y en dónde no. Aún si tuviste un mal día, aún si tomaste decisiones equivocadas, por la noche tú puedes venir delante de Dios y Él te va a enseñar a que cuentes ese día. Y ese día va a contar mucho, porque tú vas a decir, hey, cometí cuatro errores muy graves con mi familia, con mi esposa, los cometí y estoy aprendiendo de ellos. Entonces vas a adquirir sabiduría. Nuestro corazón va a adquirir sabiduría. Cada vez que tú haces un recuento de las horas del día, tal vez al final, y tú dices, hey, yo tomé malas decisiones durante el día, puedes estar adquiriendo sabiduría. Porque cuando adquieres los principios de la palabra de Dios, los tomas como parte de tu vida y dices, aquí no puse en práctica estos principios. Y entonces te empiezas a dar cuenta de muchas maneras de pensar que tienen que ser renovadas. Dios nos enseña cómo aprovechar el tiempo efectivamente. El tiempo que se nos fue ya no se va a recuperar, pero lo que tienes que hacer ahora, la decisión que vas a tomar ahora es cómo lo vas a invertir. Y la única manera de aprovechar el tiempo efectivamente es conociendo a Dios y sus principios. En nuestra relación con Dios aprendemos a entender el propósito de cada día. Entonces crecemos en sabiduría. Tú y yo, iglesia, debemos crecer en sabiduría cada día. Cada día. Cada día. Tú debes de llegar a una conclusión. No soy el mismo de ayer. Ayer tenía cierta sabiduría. Hoy aprendí más. Y así. Y cuando se cumplan 365 días de este año, entonces tú eres 365 veces más sabio porque has adquirido sabiduría. Dios tiene muchas cosas que decirnos. Él quiere hablar. Y yo te prometo y yo te puedo decir con toda seguridad que a través de la pastora y a través de mí, los 365 días del año y cada semana que estés conectado, cada reunión que estés conectado, Dios te va a hablar. No faltará alimento espiritual. No faltará la palabra durante este año. Dios ha provisto suficiente. Abundancia. Caerá abundante palabra. Pondremos a tu mesa mucha palabra de Dios, mucha revelación, mucha enseñanza. Eso te lo puedo asegurar. No porque por mí, ¿verdad? Sino porque Dios ha prometido eso y estamos seguros que así va a suceder. Pero tú, ¿qué vas a hacer con toda esa palabra? ¿Qué vas a hacer además de emocionarte? Dios tiene muchas cosas que decirnos. Y mira, hay un profeta en la Biblia llamado Isaías. Y él nos habla acerca de esto en el capítulo 55 de Isaías, versos 10 y 11. Dios hablando a través de Isaías. Y la versión que voy a leer es la nueva versión internacional. Dice así, verso 10, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. O sea, nos está poniendo un ejemplo bien interesante aquí, ¿verdad? De la lluvia. Dice el verso 11, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Dios es un Dios de propósitos y Dios quiere hablarnos. Y yo te garantizo que cada semana que te conectes, cada domingo, cada martes, Dios te va a estar hablando a través de su palabra, a través de la enseñanza. Esa palabra, dice aquí, será como semilla, ¿verdad? Que te va a dar una gran cosecha. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Cada mensaje tiene un propósito. Cada enseñanza tiene un propósito. Y así como en lo natural la lluvia no regresa hasta que cumple su propósito, así la palabra de Dios no volverá vacía. La mejor inversión de tu tiempo es vivir con base en su palabra, en sus principios, creciendo en la iglesia y sirviendo a Dios. Dios valora el tiempo y cuando Dios habla, te va a revelar su palabra. Te entrega oportunidades a través de revelación. Te entrega promesas a través de la palabra. A través de la enseñanza, ideas van a venir a tu corazón, proyectos, diseños, modelos de vida. Va a haber una riqueza impresionante conforme a las riquezas de su gloria. Cada vez que Él habla, los diseños de la vida para que te realices, tú y tu familia estarán siendo puestos en tu mesa para que tú los comas, para que los vivas. Y esto va a suceder en el transcurrir del tiempo. Tú puedes estar seguro que si permaneces con nosotros cada domingo, cada martes de todo este año, vas a crecer. Tendrás que hacer dos cosas. Tomar la palabra que vas a recibir cada reunión, ponerla en práctica. Y yo te garantizo que cuando llegue diciembre de este año, tú serás una persona más sabia y habrás crecido en el conocimiento de Dios. Por eso es muy importante crecer, escuchando a Dios. Cuando Dios te habla, tú tienes que decidir qué vas a hacer con tu tiempo. Su palabra no regresa vacía. Después de que Dios te habla, esa palabra que te convenció en el momento y te emocionó, va a estar persiguiéndote a todos lados. Aún cuando estés haciendo lo incorrecto, te va a estar persiguiendo. Tal vez las personas puedan sentir un poco de culpa y decir, ah, es que esto no era lo correcto. Ya me había dicho Dios que hiciera de otra forma. Porque esa palabra te va a perseguir a todos lados. Después de que Dios te habla, en su palabra, el tiempo será tu amigo o será tu enemigo. Porque si no actúas y aprovechas el tiempo, entonces sentirás que te falta tiempo y el tiempo será tu enemigo. ¿Cuántos han experimentado cuando el tiempo es enemigo? Cuando no hiciste lo que tenías que hacer, no lo hiciste de la manera correcta y ahora lo tienes que hacer y ahora ya se convirtió en urgente. Y cuando haya un sentido de urgencia, el tiempo es tu enemigo. Cuando es urgente, es que hay que hacerlo ya y vas a dejar de hacer otras cosas. Te vas a estresar, te vas a estar enfermar de la preocupación y de la angustia. ¿Por qué? Porque ahora ya es urgente. Pero dice el Señor, mi palabra, mi palabra te dará semilla cada día para que traigas buena cosecha. Su palabra contiene principios, sabiduría para lograr grandes resultados en tu vida. No regresará Dios hasta que no produzca fruto en ti. Así es que cuando Él te habla, su palabra espera por ti. La palabra está esperando por ti. Toda la enseñanza del año pasado está esperando por ti. Muchos de nosotros es posible que nos emocionamos, sentimos algo muy especial con esa palabra. Hasta escribimos, wow, gracias pastor, qué palabra nos acaba de dar Dios. He escuchado comentarios también en los discípulos que le dicen a la pastora, me dicen a mí, qué tremenda enseñanza, gracias. Y eso está muy bien, ese es el principio. Pero ¿qué hacemos con esa palabra? Porque está esperando por ti. La palabra está esperando que la tomes y hagas algo con ella en el tiempo que la tienes que hacer. Todo tiene su tiempo. Esta palabra te va a seguir a donde quiera que vayas. Aunque la ignores perdiendo el tiempo en otras cosas, va a estar vigente. La promesa sigue vigente. La promesa permanece. Dios no se va a retractar de lo que ya te dijo. Aunque tú estés caminando por otros caminos, pero vas a seguir teniendo pérdida si no aprovechas el tiempo usando su palabra. Si pides por más a Dios, Él te va a decir qué has hecho con lo que te he dado. Al final vamos a orar ahorita y tal vez le pidamos muchas cosas. Hay necesidades de sanidad y eso es correcto, está muy bien. Pero tal vez alguien quiera pedirle algo que Dios ya le dio y que no ha hecho nada con eso. Si tú pides por más, Dios te va a decir qué has hecho con lo que te he dado. ¿Has aprovechado cada principio, cada ley espiritual? ¿Has usado bien tu tiempo? Él ya nos habló acerca de siembra y cosecha, por ejemplo. ¿Cuántos ya se volvieron sembradores? ¿Cuántos ya están haciendo esto? Así que, iglesia, la forma efectiva de usar bien tu tiempo es viviendo con base en sus principios. Ellos te protegen, ellos te darán prosperidad, ellos te llevarán a que te realices en la vida. Los grandes hombres de Dios en la Biblia fueron hombres comunes como ustedes y como yo. Personas normales, pero trascendieron porque en el tiempo que les tocó vivir en las etapas donde Dios les habló, ellos tomaron la palabra y accionaron y obedecieron. Aprovecharon el tiempo de cada uno de sus días, se volvieron sabios y Dios actuó a través de ellos con gran poder. Iglesia, ¿cómo vas a aprovechar este año? ¿Cómo vas a invertir tu tiempo? ¿Qué has creído acerca de lo que Dios ha dicho de ti? Porque tenemos un año de oportunidades y tal vez alguien diga, sí, amén, gloria a Dios, pero no las alcanzo a ver, pastor. Ok, entonces los primeros pasos que tienes que dar es permanece con nosotros, camina con nosotros, cada enseñanza, valórala como un tesoro grande y entonces escudriñala, desmenúzala y toma cada parte sencilla de ella y con sencilla fe comienza a actuar con base en lo que te estamos enseñando. Tenemos todo un año de posibilidades y necesitamos estar escuchando a Dios todo el tiempo. ¿Cuántos tienen la enseñanza en esta mañana? ¿Cuántos van a aprovechar bien el tiempo? ¿Cuántos deciden en esta mañana, este año voy a aprovechar bien el tiempo? Voy a leer un buen libro, voy a leer la Biblia, voy a estar atento a todas mis notas, voy a enfocar mi vida para crecer en el conocimiento de Dios, voy a hacer las cosas con excelencia, tendremos que dejar muchas cosas. Dice la Biblia, es tiempo de vivir y tiempo de morir y no se refiere solo a la etapa de vida y de muerte, sino se refiere también que hay muchas cosas en nuestra vida que se tienen que morir, que no nos sirven para nada, que se tienen que eliminar de nuestras vidas. ¿Cómo vas a ser, iglesia, en este año? ¿A qué te quieres comprometer en este año? El propósito del tiempo. Nosotros estamos aquí para manifestar en el tiempo los propósitos de Dios para nuestra vida. ¿Sabes que se escribió un destino para ti y para mí? ¿Sabes que en los próximos años ese destino se debe manifestar? En los próximos años se tiene que manifestar. Los más jóvenes tal vez estén pensando, tengo mucha vida por delante. Y los que ya no están tan jóvenes estén diciendo, no, me falta muy poco, tengo muy poco tiempo. Pero no se trata de si tienes muchos años por delante o pocos años. Se trata de que hoy enfoques tu vida y que escuches al Señor y que decidas hacerlo porque Él puede acelerar cosas que se quedaron estancadas, pendientes durante muchos años. Y en poco tiempo, en un año, el Señor puede hacer lo que en 20 años tal vez ni tú ni yo pudimos hacer. En un año Él lo puede hacer. Eso es la maravillosa de nuestro Dios. Por eso no te estés enfocando si tienes poco tiempo o tienes mucho tiempo. Enfócate en que Dios quiere mostrarte todo, todo su propósito para que tú aproveches el tiempo. Quiero por favor terminar esta enseñanza con el primer versículo que leímos, Efesios 5, el verso 15 al 17. Esa es una recomendación muy práctica. Dice el verso 15, así que tengan cuidado de cómo viven. Iglesia, tengan cuidado de cómo viven. Sé consciente. Ese ten cuidado es sé consciente. ¿Qué vas a hacer cada día? No vivan como necios, sino como sabios. Y entendimos que vivir como necios es ignorar su palabra, ignorar sus principios. Si cada enseñanza del año pasado tú la ignoraste, la hiciste a un lado y quisiste vivir a tu manera, viviste como necio. Pero si lo estás tomando en cuenta, entonces vives como sabio. Dice el verso 16, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad. Sabes que hoy tiene Dios oportunidades, saca el mejor provecho, el mayor provecho de este día. Aún de las cosas difíciles que tengas que enfrentar, tú puedes volverte sabia y sabio. Y dice el verso 17, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. ¿Cuántos dicen amén? Y la única manera de entender lo que el Señor quiere que hagas es que conozcas tu propósito, que conozcas a Dios y estás en un lugar, en una iglesia donde cada semana, martes y domingos, martes y domingos, los grupos de amistad y los discipulados te mostramos cómo Dios quiere que vivas. Te mostramos el propósito de Dios para tu vida. Y tú vas armando las piezas del rompecabezas para que veas toda la imagen completa. Y eso le va a dar sentido a tu vida y significado. Amén.